Te quiero a ti, te quiero a ti Amor no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo se termine aquí Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a ser feliz Te quiero a ti, te quiero a ti, te vayas Y que lo ves que yo me necesito Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti Si te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti, porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti, por favor me dejes solito Te quiero a ti, para toda la vida Te quiero a ti, te quiero a ti Amor no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo se termine aquí Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a ser feliz Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti Si te quiero conmigo, no te me puedes ir Yo te quiero a ti, porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti, por favor no me dejes solito Te quiero a ti, para toda la vida Te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti